¿Qué tal? Saludos a todos y gracias por estar nuevamente en una nueva entrega de Conversando con Eileen Cardet. Hoy me acompaña alguien muy especial y un tema muy especial. Alberto Becerra. Alberto, gracias por estar con nosotros. Eileen, gracias a ti por la invitación. He estado viendo tu canal y me encantan los temas tan trascendentales, tan hermosos, tan acorde a lo que estamos viviendo después de una pandemia, donde creo que todos tendríamos que reflexionar, ver la vida de otra dimensión y ver que hay demasiados misterios que antes creíamos que eran secretos, que eran prohibidos, que eran pecados, y entender que la vida y los misterios son más sencillos, más manejables y más hermosos de lo que parecían. Bien, para que tengas una idea, y lo voy a tener que leer porque es larguísimo, Alberto Becerra, la mayoría de las personas le dicen maestro, él es caminante y aprendiz de la vida, fundador y director de la Fundación Mensajeros del Mundo, establecida en el año 2000, en Fort Lauderdale, aquí en el sur de la Florida, Estados Unidos, entidad sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo personal y crecimiento espiritual. Él es líder espiritual, ministro, facilitador de información en temas de desarrollo personal y crecimiento espiritual, maestro de Reiki, iniciado en meditación trascendental, iniciado en meditación Ishaya, después nos explicas qué es eso, angelólogo dedicado a la canalización, mensajes y enseñanza del contacto angélico, especialista y terapeuta en conservaciones familiares, conservaciones financieras, consultor y asesor en Feng Shui espiritual, acompañante espiritual en duelos y trascendencia de almas. Tremendo currículum, gracias por estar con nosotros nuevamente, pero el tema que quiero tocar hoy es el tema precisamente de los ángeles, es como todo este misterio, ¿verdad? Y al final les voy a contar algo que yo vivía personalmente con este tema. Vamos a empezar. ¿Qué es un ángel, Alberto? Un ángel es un mensajero, un mensajero de Dios. Esa contracción, EL, como en Miguel, Gabriel, Rafael, EL quiere decir mensajero de Dios. Por eso los arcángeles, que no los ángeles, se llaman todos con una contracción, EL, que significa ser de luz. Aquí tendríamos que entender que hay nueve coros angélicos. Hay tres jerarquías y solo la jerarquía inferior, que son los principados, los arcángeles y los ángeles, tocan la vida de los hombres de la humanidad en la Tierra. Las otras dos jerarquías angélicas solo tocan el reino de Dios, el manejo de los planetas. Se veía que esto era algo, hoy por hoy, yo creo que, con todo respeto o irrespeto, porque no sé quién sería, diría la ignorancia y el fanatismo religioso, hoy por hoy dicen, por ejemplo, que hablar de ángeles es hablar de la nueva era, que es una invitación del maligno. Pero en todos los libros sagrados hablan de ángeles. La misma Biblia católica, en el Apocalipsis, habla de los ángeles, de los siete espíritus de Dios que están delante de su trono. En el libro del Éxodo, nos dice que Dios pone un ángel delante nuestro para que nos acompañe y nos invita a obedecerle. San Pablo, en muchas partes de sus cartas a los hebreos, a los efecios, habla de los ángeles. Y es San Pablo el que cuenta cómo son esas jerarquías angélicas. Entonces, para mucha gente dice, hablar de ángeles, eso es de la nueva era, eso es pecado, eso es del maligno. Pero, por favor, si son tan leyentes y tan creyentes, lean entonces de verdad lo que la misma Biblia enseña sobre los ángeles. Digamos que la gente dice, por ejemplo, mi ángel es Miguel, el arcángel Miguel es mi ángel. No, el arcángel, los siete arcángeles, la Biblia católica habla de tres arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael. Los tres son nombrados y se cuentan sus historias en la Biblia católica. Por ejemplo, Miguel es el poderoso, el que saca al maligno del cielo. Gabriel es el anunciador, el que en esta época de la Navidad le anuncia a María que está en Simpa y que va a tener un hijo llamado Jesús. Rafael es el médico del cielo. Y en el libro de Tobías, Rafael nos introduce como médico del cielo a los misterios de la sanación. Y ahí es donde yo me conecté. Mi vida ha estado ligada a todos los siete arcángeles. En la jerarquía estarían Miguel, que aquí los tengo representados por sus colorcitos. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Chiamuel, Jofiel y Saquiel. En orden jerárquico. Cada uno con funciones específicas para ayudar a la humanidad. Pero los arcángeles no están asignados a un ser humano en particular. Son a toda la humanidad. Debajo de los arcángeles están los ángeles, el ángel de la guarda. Y el ángel de la guarda es una trinidad, como lo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa trinidad es el ángel de la guarda propiamente dicho, el ángel de la ley y el ángel de la oportunidad. El ángel de la guarda su misión es protegernos para que no vayamos a terminar con nuestra vida antes de tiempo. Es tan hermoso lo que hace el ángel de la guarda, que si me corresponde morir en un accidente de avión, él se encarga de sentarme en el avión y abrocharme el cinturón de seguridad porque así está escrito en la ley de la vida, en lo que se escribió antes de que yo viniera a la tierra. El ángel de la oportunidad es esa vocecita hermosa que me habla y me dice, es hoy. Llama, averigua, pregunta, ve. Es hoy donde te van a dar el trabajo. Es hoy que esta persona te haga una oportunidad. Y el ángel de la ley es el que te dice, cuidado, no salgas de tu casa. Y es esa vocecita interior que no siempre escuchamos. Esa vocecita interior que nos dice, por favor, cuídate, por favor, no vayas, por favor, abstente y no lo escuchamos. Muchas veces en mis meditaciones les digo, angelitos, ¿cuál sería la mejor manera de dejarnos ayudar? Ustedes están aquí al servicio. ¿Cómo permitir que ustedes nos ayuden? Y me dicen, la única manera, suelten el libre albedrío y no piensen, no piensen, escuchen, hagan silencio para que puedan escuchar la voz del ángel de la guardia que está haciendo contigo. Desde que te engendraste en el vientre de tu madre hasta que regreses y te entreguemos en manos del ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte es una belleza de ser. Es el más hermoso de los ángeles. Como que es el que nos entrega nuevamente a lo que somos, divinidad. Nos entrega a una vida eterna. ¿Cada persona tiene un ángel de la guardia o son varios ángeles por persona y personas que tal vez no tienen o esto no es así? Cada uno de nosotros nos es asignado un ángel de la guardia que es una trinidad. O sea, cada uno de nosotros nace y el ángel de la guardia se encarna con nosotros en el vientre de la madre. Y desde ahí nos acompaña. Y va a estar con nosotros hasta que trascendamos, vayamos a la divinidad de nuevo. Pero al lado nuestro hay una cantidad de ángeles ayudando. Los ángeles del amor, los ángeles de la salud, los ángeles de la paz. Y tú los puedes invocar, invoco mi ángel de la guardia, como puedo invocar el ángel de la paz. Como puedo invocar a los ángeles de la salud. Todos están felices. Los angelitos están ahí. Con cruzaditos de brazos. Porque algo que un ángel no hace es respetar el libre albedrío de los humanos. Perdón, que hace muy bien es respetar el libre albedrío del ser humano. Sí, tú lo llamas. Tú lo llamas. El ángel no puede hacer nada que tú no lo hayas autorizado. El ángel no puede, ni el arcángel no va a actuar en tu vida sin una autorización tuya. No es cierto que sean los ángeles lo que hicieron o dejaron de hacer. Tú los autorizaste, tú los llamaste. Y ellos dicen, aquí estoy, utilízame. Aquí están mis alitas para protegerte, para cuidarte. Utilízame. Yo quiero, estoy a tu servicio. Nada más hermoso para un arcángel, para un ángel, que recibir que los humanos les pedimos ayuda. Porque están ahí para eso. Y porque fue un acto de amor. Ellos sabían cuál era mi misión, cuál era mi destino en la vida. Y decidieron, te vas a llamar, Alberto. Vamos contigo. Y te vamos a ayudar a que se cumpla la misión de tu Padre Divino y de tu Madre Celestial. Tu vida está escrita. ¿Cómo te puedes invocar a los ángeles? ¿Hay algún tipo de ritual de oración especial? ¿O simplemente con pensar en ellos y pedir ayuda es suficiente? Hay muchísimos rituales, muchos de ellos complicadísimos. Ninguno es necesario. Para hablar con tu ángel de la guarda, solo tienes que llamarlo en el centro de tu corazón y decirle, ángel de la guarda, tú estás conmigo. Tú te encarnaste conmigo, estás ahí para ayudarme. Ángel de la guarda, por favor, entra en mis sueños y dame la información que necesito para tomar esta decisión. Dame la información que necesito para hacer de mi vida esa experiencia maravillosa. Entra en mis sueños. Yo les digo, que suena complicado, en sueño llévame a los templos etéricos de luz para recibir información. Pero permita que al despertar pueda recordar esa información que recibí. Esa es la más sencilla de todas. Alberto, este mensaje creo que es importante porque en esta sociedad en que vivimos muchas personas se sienten que están solas. Y saber que tal vez hay esta compañía en el lado espiritual, aunque no la podamos ver, pues no sé, como que da algún sentimiento de, no sé, reconforta, por decirlo así. Y creo que es importante. ¿Qué son los templos etéricos para las personas que no saben lo que son? Durante el proceso onírico, durante el sueño del humano, los ángeles, cuando tú los autorizas, te conducen, son sitios inmateriales, perdóname, donde se recibe información para la toma de decisiones, para hacer plenitud en tu experiencia de vida. Son universidades celestiales al servicio de los humanos que les quieran decir a los ángeles, condúzcame a los templos etéricos de luz. Quiero recibir información. ¿Información sobre qué? Sobre cómo solucionar el aprendizaje que tengo con la salud, con el dinero, con el trabajo, con la pareja, con la familia. Pero eres tú quien tiene que pedirlo. Y ellos están felices. Eileen, hay una regla sagrada en el mundo espiritual. Bueno, muchas, pero dos muy importantes aquí. Primero, un ángel jamás va a romper tu libra de drío. Jamás va a hacer nada sin tu autorización. Segunda, un ser de luz no va a actuar en tu vida por encima tuyo. Va a respetar siempre, siempre tu decisión. Él te advierte, te muestra la oportunidad, te cuida. Pero no puede ir en contra de la voluntad humana porque para eso estamos aquí, para experimentarnos como humanos. Para experimentarnos como seres evolucionantes. Y entonces, si yo le dijera a un maestro, a un maestro como Jesús, maestro, me quiero suicidar, creo que el maestro diría, hijo, si con eso aprendes algo, ve y suicídate. Seguramente que tendrás una experiencia de unos dos mil años correspondientes a tiempo de la tierra para entender lo que hiciste, para entender lo que pasó y para no querer volver a hacerlo. Pero si crees que necesitas aprenderlo, ve y lo haces. Ningún maestro espiritual te diría, no lo hagas. Maestro, quiero ser borracho. Maestro, quiero caer en toda la oscuridad del alma. El verdadero maestro jamás te diría, no lo hagas. Te diría, hazlo. Si con eso vas a aprender. ¿Por qué es que todos los maestros y los arcángeles nos enseñan? La verdad no puede ser enseñada. No hay un solo maestro en la tierra que enseñe la verdad. La verdad tiene que ser verificada. Y para que tú verifiques la verdad con respecto a todos los temas existenciales, la salud, el trabajo, el bienestar, la paz, la prosperidad, tienes que encontrar tu propia verdad. ¿Cómo? Con base en las experiencias que la vida te ofrece cada día. Y cada nueva oportunidad que me levanto, respiro y estoy vivo. Dios mío, gracias por la oportunidad que me da de seguir aprendiendo, de ser un caminante de la vida. Eileen, te quiero contar, yo soy el décimo de una familia de 14 hijos. De padre y madre, obvio. Durante el embarazo, hubo algún incidente que hizo que yo tuviera una parálisis facial. Intrauterina. O sea, yo nazco aquí sin este oído, por acaso soy totalmente sordo. Mi cara, como decía aquí los bogotanos, estoy en Bogotá, un tristorsinita. Un tristorsinita, pero divino. Entonces, de alguna manera, mi madre nos enseñaba todos los 14, todas las noches antes de irnos a dormir, la hermosa oración del ángel de la guarda. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Me encantaba escuchar la oración. Yo tendría cinco o seis años y me encantaba y me parecía que mi vida iba a estar en peligro si yo no la oraba. Cuando empiezo en la escuela, pues obvio, soy víctima de muchísimo bullying. Pero yo nunca le pedía ayuda, ni a mi mamá, ni a mis hermanos, que ellos estaban prestos a defenderme, porque pues era el único niño diferente entre los 14 hermanos. Yo le pedía siempre ayuda al ángel de la guarda. Y yo le decía con ángelitos de la guarda que estos niños no me maltraten, así ángelitos de la guarda que estos niños no se hulen de esta manera de mí. Cuarto. Con el tiempo, lo que me fui haciendo fue un defensor de la identidad humana, de la personalidad humana, hasta el punto que yo iba a ser sacerdote porque dije lo mío es el servicio. Yo quiero ser sacerdote para servir, iba a ser jesuita. En el último, ya estaba yo aceptado para irme al seminario. En el último momento me dice el psiquiatra, tenemos muchos problemas contigo, conmigo. Y decían, sí, los padres y yo estamos todos convencidos que tú te quieres hacer sacerdote por el complejo que tienes por tu cara torcida. Y yo decía, ¿que yo tengo qué? En ese momento, ¿sabes qué hice? Entonces, cambié el sacerdote por el teatro. Me fui a estudiar teatro. En realidad me fui por la parte de dirección. Pero, de una manera, mi ángel de la guarda me lo dijo ese día. Corre y aprende a hacer teatro. Y el ángel de la guarda me decía, te quiero ver en un escenario hablándole a la gente y mostrándole que no tienes pena. De alguna manera, yo doy conferencias a niveles muy grandes. Pero, de alguna manera, me encanta mostrarle a la gente que con una cara torcida y con alguna cosa que fue producto de bullying por tantos años, no es limitante para que vivas una vida plena y feliz. Para que tú desarrolles todo lo que tú eres. Todas esas potencialidades y carismas que Dios puso en ti. Y yo me siento feliz. Y digo, me preguntaban alguna vez, ¿cuál crees que es el regalo más grande que Dios te dio? Y yo dije, no ser igual a ustedes. Ser diferente incluso físicamente. Porque eso me hace más único, más exclusivo. Y me siento todavía más consentido. Y te digo, no me siento así. Muy lindo el mensaje. Eileen, en ese camino, yo te puedo asegurar que eran los ángeles los que, durante toda la vida, después me hice fue ingeniero de sistemas. Y por muchos años me gané la ingeniería de sistemas, el sustento de mi vida. Hasta que un día dije, no, esto no es lo mío. Lo mío es el servicio. Y yo, desde los ángeles, alguna vez hablábamos, mi amado amigo Ismael Cala, públicamente me ha reconocido como su padre espiritual. Y eso es verdad. Yo decía, fue hermoso el momento en el que entiendo y conozco la historia de Ismael y como un día Ismael también da ese vuelco de acá atrás, todo lo que le daba, lo que pensamos que es la seguridad y la comodidad, por llevar un mensaje del mundo espiritual. Entonces me encanta cómo conocí a Ismael. Hubo un amigo, le habló de alguien que hacía canalización angélica, le pidió que me conociera. Yo a veces vivo como tan englobado, como que no tengo mucho los pies sobre la tierra. Ese ya no tenía ni idea quién era Ismael Cala. Terminando, ya después de una hora de hablar, me dije, Dios mío, yo te conozco. Tú eres alguien muy famoso, ¿verdad? Yo sé que tú eres famoso y te viste en algún lado. Creo que esa informalidad, es lo que de alguna manera he llevado yo toda mi vida, como que hay nada. Yo creo que todos tenemos una misión que cumplir. Y cuando le permitimos al ángel de la guarda que esté a nuestro lado, todo se hace tan fácil, todo se hace tan lindo. Me encanta ayudar en los casos de los procesos, cuando la gente no puede aceptar muy fácilmente esa trascendencia entre vida y muerte. Poder hablar con ellos, entenderles que los ángeles de la guarda y el ángel de la muerte son seres muy hermosos, que nunca los dejaron solos. Y que esas personas, después de trascender, van a tener la posibilidad de estar contigo. Ya no tienen un cuerpo, ya no tienen una personalidad y un ego que los limite, que los amarre. No. Ahora son... ¿Tres en la reencarnación? Obvio que sí. Mira, yo soy católico. Católico, me encanta, de hecho, leo la misa, de hecho, y me encanta. Como que de alguna manera, esa parte que quieres ser sacerdote sigue siendo muy coherente con mi vida. Mucha gente no está de acuerdo que si soy anquilólogo, que si hago reiki, que cómo se me ocurre decirme un católico comprometido, obvio que sí. Obvio que sí, frente al reiki que decía Jesús, ir por la tierra a imponer manos. Y en eso son los ángeles los que te ayudan a ti a llevar. Pero en medio de todo esto, he sido un convencido. Yo creo que dentro de toda esa investigación y verificación de la verdad, descubrí definitivamente nadie nace, nadie verá a mi padre si no ha nacido dos veces. Entonces, en una sola encarnación, no podríamos acceder a ese templo de la inmortalidad. Ahí, yo soy un convencido desde la doctrina que se llama la sociología evolutiva, que nosotros necesitamos vivir el archivo de las mil vidas. Y en el archivo de las mil vidas son como cuarenta y uno, cuarenta mil años en tiempo de la tierra. Esto no es para que nadie lo crea, para que lo investiguen. Porque yo creo que lo peor que hacemos los humanos es creer algo porque alguien lo dijo y repito, la verdad no puede ser enseñada. Hay muchos maestros que facilitan información, pero la verdad tienes que descubrirla tú. La verdad tienes que encontrarla. Hay como que la iglesia católica tiene parte de la verdad, la reencarnación tiene parte de la verdad y es como que nos toca en esta vida, ¿no? Investigar todo y luego experimentarlo, entonces tener la certeza. Hablando de experimentar, ¿cómo canalizas a los ángeles, los mensajes de ángeles? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo fue la primera vez que tuviste ese tipo de experiencia? Y, Lin, a veces la gente que realmente me conoce sabe que yo me río todo el día, soy muy irresponsable en algunas cosas, soy muy arriesgado. Creo que mi secreto, yo aprendí a guardar inocencia en mi corazón. Soy una persona muy inocente en muchas cosas. La inocencia es lo que nos hace niños. y realmente ser como los niños, porque solo así entra en el reino de mi padre. Yo a los ángeles me acerco con absoluta inocencia y con esa, yo creo que nunca he perdido la capacidad de sorprenderme. Y entonces, para muchas personas, para muchos momentos, como que todo es tan obvio, que el milagro está ahí y no están viendo y nunca verán el milagro, porque no creen en el milagro. Los ángeles dicen, ¿cómo vas a ver milagros en tu vida creyendo en el milagro? Yo estoy convencido que el milagro siempre se puede dar. Siempre que alguien viene a buscarme pensando que yo pueda ayudarlos a conseguir un milagro en la salud, en el trabajo, en las relaciones, les digo, bueno, yo solo te puedo dar información. puedo intentar conectarme con tu ángel de la guarda y preguntarle si quieres hagamos eso. Preguntémosle a tu ángel de la guarda, muchas veces lo hago directamente, otras veces hablo un oráculo angélico, pero es como que el mensaje, si yo lo estoy haciendo con un oráculo angélico, con cartas angélicas, generalmente estoy hablando del mensaje antes de destaparlo, antes, como que no lo necesito. cuando los hago en los likes que hago por YouTube, igual la gente, la idea es que le encanta como entrar a mi like cuando lo hago y qué mensaje tiene el arcángel Miguel para mí. Me encanta porque es que yo soy el primero que estoy aprendiendo y nunca deja de sorprenderme el milagro tan hermoso. A veces es gente que yo nunca conozco, gente que se conecta de cualquier lado del mundo y les digo, por favor, si puedes, escribe y explícanos de qué está hablando el arcángel Miguel cuando te correspondió tu pregunta personal. ¿Cómo logro yo la conexión con el ángel? Invitándolo, invitándolos y diciéndolos por favor, por ejemplo, el arcángel Gabriel es el mensajero de Dios, el príncipe de la paz y cuando no sé qué decir, cuando no sé cómo responder, le digo, arcángel Gabriel, por favor, pon en mí las palabras correctas, la que este ser humano necesita escuchar. Arcángel Miguel, por favor, utiliza mi voz, utiliza mis ojos, mis manos, entra en mi cuerpo, entra en mi mente y hazlo como tiene que hacer. Igual que cuando la gente me pide que le ayude con sanación al arcángel Rafael, yo soy apenas un ser humano, yo no tengo la capacidad de sanar, pero aquí están mis manos, aquí están mis manos, utilízalas, aquí están mis manos, aquí está mi voluntad y mi intención, hazme un instrumento de sanación. Y de eso hay que... Cuando das Reiki, entonces, que has invocado la presencia del arcángel Rafael, ¿sientes algo en tus manos diferente a cuando no lo haces? ¿Hay algún tipo de manifestación? Ya que no he conocido la parte de no hacerlo, porque siempre lo hago, desde que lo practicó, y creo que yo soy sanador desde niño, como una condición innata en mí. Yo desde niño le ponía manos a la gente, a mi mamá, mi mamá, por ejemplo, a los 80 años, yo había empezado a practicar el Reiki profesionalmente, antes, yo era enfermero, socorrista, de todo, le ponía inyecciones a todo el mundo, le tomaba, porque todo lo que fuera servicio ha sido lo mío siempre. Mi mamá desarrolla cáncer, y yo les digo, dejen que yo pueda trabajar, yo ya estaba en Estados Unidos, y toda mi familia en Colombia, dejen que yo pueda ponerle las manos a mi mamá. Y mis hermanos decían, pero si este es el borracho de la familia, el artista, ¿de dónde resultaste? Perdón, sanador. Eso viene probablemente de otra. Qué pena. En realidad, yo decía, Maestro Jesús, que Rafael utilice mis manos. Si algo tengo yo en correspondencia, perdón, discúlpame, Dios mío, el jugo bogotano, me cogió duro. Ayer aguanté frío, yo ya he estado como esto, me ha faltado hacerme reiki hoy, y en realidad no lo tuve, espero estar muy bien en un ratito. Oye, esa historia fue hermosa porque mi mamá fue de mis primeras pacientes, en realidad. yo le dije a mis hermanos, era como Alberto versus los otros hermanos, mi mamá no va a ir al quirófano, que era lo que quería el oncólogo de inmediato, hasta que los ángeles no me aseguren que ella está fuera de peligro. mi mamá realmente va, ella tenía en la garganta, está encapsulado el tumor, dijeron que iba a ser una operación complicada y muy larga, pero ella tenía una afección cardíaca, iba a estar el oncólogo con ella, el oncólogo, el cirujano de cuello, el cardiólogo. A la media hora salió el oncólogo y me dijo, ya está en recuperación, en dos horas se la pueden llevar, yo le dije, ¿qué pasó? me dijo, eso quiero saber yo. No encontré nada, cuando abrí, no vi ninguna necesidad de seguir explorando, se la pueden llevar, no sé qué pasó, pero la historia clínica de ella cambió por completo. Dios mío. Desde ahí, la mayoría de mis hermanos creyeron, se hicieron riquistas. Mi mamá vivía hasta los 97 años, tuvo tres días de cama y se fue tan tranquilita, tan alegre y tan entera como fue toda la vida. Esto fue hermoso y mi mamá con cualquier malestar que tuviera, le decía a cualquiera de mis hermanas, su hermano riquista, hágame reiki, hágame reiki. Y era en lo que ella confiaba y se sentía súper bien. Pero ella siempre sabía que al hacerlo estábamos, era poniéndonos en manos de Jesús y del arcaje Rafael. para mí no hay forma de cómo hacerlo sin ellos. Siempre pongo, por ejemplo, como protector. Esta es una época de una energía muy fuerte. Está terminando el año 2023, uno de los años más violentos en la historia de esta generación nuestra. Post pandemia es el año más fuerte de todos y es el año de las deslealtades, de las traiciones. Los ángeles en mis meditaciones entiendo es posible que la humanidad hubiera tenido una oportunidad maravillosa de aprender del mundo espiritual de los ángeles durante la pandemia. Pero la humanidad no lo quiso así. Nosotros no podemos obligarnos a recibir una información que ustedes no se abren a recibir. Sin embargo, Alberto, yo creo que hay tantas personas que, como dicen, están despertando al mundo espiritual son temas que antes tal vez yo no me hubiese ni siquiera arriesgado a tratarlos como periodista que soy y sin embargo siento que tengo este llamado de que tengo que tener este canal y tengo que hacer entrevistas como esta sobre ángeles, sobre reencarnación, sobre experiencias cercanas a la muerte y quería volver a tocar el tema del ángel de la muerte porque hay muchas personas que piensan que cuando uno muere simplemente uno deja de existir y quiero llevar un mensaje también de tu parte, ¿no? ¿Cuál es tu concepción de la muerte? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es el ángel de la muerte? ¿Y qué sabes sobre esa realidad según tu visión? Desde mi visión, desde mi investigación, nacer es morir y morir es volver a nacer. Como lo ve Alberto antes de que yo me encarnara en el vientre de mi madre, yo era un espíritu de luz libre, absolutamente libre, que coexistía en la casa del padre. Pero hay una misión de todos los humanos y es evolucionar. Evolucionar como seres, evolucionar como hijos de Dios, así lo veo yo. Y la única manera de evolucionar es tomar la materia encarnándose en una experiencia, encarnándose en una experiencia humana. Entonces, yo le pido al padre espiritualmente cuando estoy allá arriba, padre, dame la oportunidad de encarnarme. Quiero encarnarme en esta raza, en esta religión, en esta condición social, política, sexual, para aprender. ¿Cómo sabes tú en qué te vas a encarnar en tu próxima posibilidad? Desde mi punto de vista, mira lo que rechazas hoy, mira la raza que no aceptas, mira la información que no te gusta, no está en tu ADN, no está en tus fichas acá, chicas, las necesitas, entonces, obvio que te vas a encarnar en lo que tú crees que sería la única vida que no aceptarías. Pero nunca, nunca vas a repetir una experiencia en una misma familia, en una misma sociedad, en un mismo idioma, sería un desperdicio total, total. Cada existencia tuya es única, plena, y cada uno de nosotros tendríamos que entender Alberto Becerra y Lin Carden existen una sola vez en la historia de la humanidad y vinieron con facultades especiales y nunca existirá nada tan lindo, tan perfecto y tan grande como una sola Lin Carden. Entonces, hay que aprovechar esa oportunidad maravillosa que Dios te permitió estar aquí y que nunca más vas a existir como lo que eres hoy. Y el ángel de la muerte es la gran partera. El ángel de la muerte no es amiquilación, no es final, es un nuevo comienzo. Lo que son las experiencias cercanas a la muerte, la gente que canalizamos un poco a los que pasaron en el otro lado, cualquier persona por ejemplo que regresaron que dice yo estaba caminando ya por el túnel de luz amarilla y una voz me decía devuélvete, devuélvete, necesitamos algo más que hagas en la tierra. Pero todos dicen yo no me quería devolver, yo no me quería devolver, se sentía tanta paz, se sentía una plenitud inmensa que yo no quería devolverme, pero algo me obligó a devolverme y por eso estoy aquí. No existirá una sola persona que haya sido revivida médicamente por el proceso que sea que diga yo me quería regresar a la tierra. No, se siente una paz tan hermosa. Lo que pasa es que cuando nacimos nos ponen lo que se llama el velo del olvido, nos quitan las fichas acá chicas, olvidamos todo lo que fuimos antes porque de lo contrario la vida sería muy aburrida, sería muy aburrido si yo supiera qué va a pasar mañana. ¿Qué era lo que más le preguntaban a Jesús? Maestro, ¿qué va a pasar mañana? Yo me muero de la risa porque a mí la gente me busca más por consulta angélica que por las otras especialidades que intento manejar en las cuales aprendo todos los días. pero la gente lo único que quiere saber es qué pasará mañana y muchas veces son tan contundes que yo digo no, búscate un tarot egipcio, búscate un naipe que yo no lo hago porque tú lo que quieres es que te digan sí o no, me caso o no me caso, me quiero o no me quiero, un ángel no hace eso, un ángel te da información para que tú tomes tus decisiones y llegues a la plenitud hay una gran diferencia en eso, yo no soy tarotista no abro el naipe yo abro un oráculo angélico y le digo a la gente es posible que te vas a desilusionar porque no te van a decir si te casas o no si tu esposo regresa o no te van a dar información para que algo haga clic dentro de ti y tú puedas mirar desde otra óptica tu correspondencia divina. Alberto, las personas vienen en grupos de almas o no, creo que mencionaste anteriormente de que uno viene solo y es tu proceso ¿no? de evolución o viene se llama también almas gemelas pero hay alguna información por ejemplo de la sociología evolutiva dice por ejemplo esto no espero que nadie lo crea por favor yo le digo todo lo que yo digo es para que lo investigue y lo miren con una duda razonable en su corazón pero hay muchos maestros que dicen que por ejemplo la raza judía es una raza que llegó a la tierra pero nunca fue de la tierra ellos venían de un planeta más evolucionado en la parte de conocimiento matemático y los judías los judíos venían con unas fichas saccachicas con un ADN mucho más evolucionado con respecto al manejo de ciertos temas en la tierra que los otros humanos no tenían pero ellos decidieron que venían a la tierra cumplían su misión y la mayoría querían regresar en masa entonces vino esto suena durísimo para algunos y algunos me van a condenar pero decía necesitamos alguien que esté dispuesto a ayudarnos para que nosotros nos regresemos y ya no nos vamos a encarnar más en el planeta tierra iremos a un planeta un poco más evolucionado pues alguien les ayudó para que regresaran regresaran en masa como de alguna manera era el propósito están las almas gemelas que el alma gemela no necesariamente es la pareja para que seas feliz y comas perdices no el ángel de la oportunidad te ayuda a encontrarte con el ángel de la oportunidad y quién es a encontrarte con quién con tu mejor amiga con tu pareja con tu hermano con tu padre para que vivan experiencias comunes con tu alma gemela no sé hoy las dos almas gemelas uno vive un accidente de tránsito complicado la otra persona la va a vivir en seis meses en un año a la una se le muere un ser querido como un hijo a la otra también se le muere como un hijo están sí para ayudarse para aprender a compartir información y para crecer como almas y eso son las verdaderas almas gemelas la verdadera alma gemela no es la pareja perfecta ideal para vivir una vida plena si una persona está buscando pareja puede pedirle al ángel de la oportunidad que te dé la oportunidad de tener ese encuentro aquí hay dos cosas muy importantes la primera suelta todas las parejas anteriores suelta todo el pasado es pasado cuando se deja en el pasado y si tú te quedaste no sé amabas a tu marido fue un un divorcio doloroso por lo que quieras y te quedaste ahí esperando que él regresara o te quedaste con la ilusión de que se presente una oportunidad el ángel de la oportunidad te pone al frente la persona ideal para este momento de tu vida y no la reconoces ¿por qué? porque estoy en el dolor pensando que regrese esa persona esa persona es la verdadera esa persona es la que yo necesito es la persona es la que yo quiero y el ángel te dice no cuando el mundo espiritual te quita alguien es porque ya no lo necesitas los ángeles el mundo espiritual nunca te va a quitar nada que tú necesites y lo que te quita es porque ya no lo necesitas o porque tienes que pasar un proceso de aprendizaje fuerte incluida una pierna un brazo si la vida te lo quita es porque ya no lo necesitas y porque basado en esa experiencia tú tienes que crecer como ser humano igual con las personas las personas las personas especialmente las parejas están en nuestras vidas hasta que yo tenga algo que enseñarle y que aprender de esa persona pero cuando esa persona deje de ser correspondiente con mi nivel de vibración espiritual la vida te dice suéltalo y te lo quita ¿qué hacemos nosotros? entramos en esos dramas terribles ¿por qué yo? ¿por qué a mí? si era la persona ¿por qué me lo quitas? lo que deberíamos es ayudarle a hacer maletas feliz decirle por favor vete feliz te agradezco lo que vivimos te perdono cualquier cosa que no haya sido equilibrada entre nosotros vete feliz vete feliz porque yo quiero ser feliz a partir de este momento contigo o sin ti voy a ser feliz porque es que la mayoría y esto es un porcentaje muy alto dicen los ángeles el 97% de los seres humanos que tienen una relación de pareja no están emparejados es una relación de correspondencia como mi hermanita como que conveniencia frente a la llarez como que pero no están emparejados y los ángeles dicen cuando tú ames a alguien sabrás que amas a esa persona y que es el amor porque esa persona te deja paz como sabes que esta persona es el amor de mi vida y esta persona está en tu vida con un propósito de amor porque estás en paz si estoy en continuos celos desazón pleito sin seguridad ahí no hay amor ahí hay enamoramiento y eso es del ego eso no es del mundo espiritual pero es que el 97% los humanos viven en el enamoramiento solo el 3% mira tú dijiste algo demasiado hermoso Eileen yo te miro a ti todos los días en Univision y eres de las reporteras que más me encanta tu seriedad la fuerza en que tú nos informas yo amo la forma para mí fue un privilegio que tú me llamaras porque te he admirado siempre pero además entender también como que decía Dios mío hay más gente saliendo a la luz no es solo Ismael mira y lee y no sé hasta me emociono mira te lo juro que mi voz emociona porque decimos tenemos otro ser una mujer hermosa que tiene la confianza que la gente cree en ella para darles un toquecito del mundo espiritual me emociono por eso porque estoy seguro hay un proceso angélico muy grande detrás tuyo para que tú seas una enviada y los periodistas son enviados por el arcángel Gabriel el arcángel Gabriel es tu mentor es el que va y el que nos dicen vayan por el mundo a llevar un mensaje de paz y entonces es como que a ti no siempre te toca llevar mensajes de paz te toca cosas fuertes y que hermoso Alberto yo me he cuestionado porque los noticieros lo que tú estás dando la mayoría del tiempo es un mundo en donde el enfoque es la violencia la muerte los asesinatos la tragedia humana en su máxima expresión el drama humano y me he preguntado eso es lo que yo quiero dar y este abrir este canal de YouTube por eso se me hizo era como que lo tenía que hacer y me tomó tiempo que me dieran el permiso en el canal porque esto está rompiendo obviamente con con mi visión pero bueno ahí vamos estoy aquí en esto estoy pero mira perdona que te diga porque esto no se trataba tampoco en nuestra conversación pero es que yo soy también un admirador de tú como defensora de la mujer y todas tus campañas en defensa de la mujer han sido demasiadas y son de muchísimos años y el defensor de la mujer obviamente que es el arcángel Gabriel también entonces el arcángel Gabriel por todos lados está contigo como defensora de la mujer de las madres de la maternidad y el mensajero de la buena voluntad para el mundo entonces bendita sea tu obra y tu misión de vida gracias Alberto Alberto retomando el tema del pueblo judío que es el pueblo escogido de Dios en la Biblia así lo dicen y la verdad que has vivido una historia muy fuerte muy fuerte siempre dijiste que venían de otro planeta entonces muchas personas dicen ¿cómo yo puedo conjugar la espiritualidad los ángeles Jesús Dios con otros planetas otras civilizaciones extraterrestres es como que la gente dice es que no tiene nada que ver o me voy por un lado o me voy por el otro en continuación del cosmos ¿no? ¿cómo tú conjugas todos estos diferentes elementos? yo soy un investigador me encanta investigar de todo me encanta el fenómeno UFO me encanta aprender de todo y todo lo veo con una duda razonable en el corazón y le digo a mi ángel de la guarda ángel de la guarda ayúdame a entender de esta información cuál es la que me corresponde con cuál me debo conectar y yo he comprendido que cuando la información viene de buena fuente toda coincide y tú en tu proceso investigativo como periodista siempre pues vas a tener que llegar a esa conclusión creo yo si la información es de buena fuente y si la información es verdadera toda tiene que coincidir cuando ya empiezas a ver que hay demasiadas versiones de lo mismo y no coinciden igual cuando la información es verdadera por dura que sea te deja en paz te deja en paz y es una verdad absoluta en el mundo espiritual cuando el mundo espiritual te da una información y esa información es de buena fuente de los ángeles de los santos que se yo de maestros verdaderos la información te deja en paz no es posible no es posible que la información te deje con miedo con inseguridad con desazón tú no puedes hacer una meditación con los ángeles o con Jesús o con María y quedar en desazón quedar triste quedar angustiada porque entonces no lo estás haciendo bien o no estás entendiendo de dónde viene todo esto todos tenemos la misma oportunidad y cada uno vive exactamente lo que le corresponde vivir yo durante muchos años fui para mucha gente el lambón de turno ¿qué es el lambón de turno? aquella persona que nadie te está diciendo ayúdame dame información dame la mano pero yo corría mira haz esto creo que tienes que hacer esto la forma de solucionarle es esto y las personas generalmente resultaban eran incomodadas pero este apuesta es mi problema es mi matrimonio Alberto ¿por qué viene a opinarme? hoy digo no soy más el lambón de turno de nadie si mi información te sirve aquí estoy pero pregunta me pide mi ayuda feliz voy donde sea a la hora que sea a darte mi información pero ya no regalo la información porque la persona cuando está lista va a ser muy correspondiente con esa información entonces que se trate de la historia tan hermosa del pueblo judío de si vinieron de un planeta más evolucionado a enseñarnos evolución a enseñarnos forma de organización social a enseñarnos a hacer fértil el desierto que yo creo que es una de las mayores enseñanzas a desalinizar el agua y alimentar todo su país con un agua desalinizada por todas las circunstancias a mostrar cómo se hace la prosperidad tendríamos que decir si en su ADN posiblemente podría haber algo diferente a nosotros pero cada uno de nosotros está viviendo la realidad que le corresponde cada uno de nosotros está viviendo en el planeta en el lugar yo muchas veces digo en nuestros países latinoamericanos la gente llega estoy sufriendo mucho porque mi gente o ahorita en Colombia o en Venezuela o en Cuba están sufriendo muchas necesidades están sufriendo entonces yo tengo que trabajar muy duro para solucionarle la vida y yo les digo de verdad te corresponderá solucionarles a ti la vida ¿por qué crees tú que tú lograste llegar a Estados Unidos conquistar una buena mediana o alta prosperidad y ellos no ¿por qué tú tuviste acceso a una información y ellos no han tenido acceso? ¿no crees que de pronto ellos tienen que buscarse esa información? y cuéntame si a ti te lo regalaron todo si para ti fue fácil llegar hasta aquí y para ti fue fácil conseguir la magia de tu vida a ti alguien te inspiró alguien y esos son tus ángeles de la guarda ¿por qué los ángeles de la guarda a tu hermano a tu madre les dijeron no te quedas o en Venezuela o en Cuba donde quiera que sea porque ellos están aprendiendo y enseñando esa situación y todo para mí es perfecto todo para mí es perfecto están viviendo y lo siento mucho cuando es mi hermana mi sobrina la persona que más amo pero tienes que vivirlo no importa cuánto quiera yo ser un ángel en la tierra yo no puedo ser feliz por ti yo no puedo ser próspero por ti yo no puedo sanarme por ti tú tienes que aprender a sanarte tú tienes que aprender a ser próspero tú tienes que aprender la felicidad y tienes que aprender las pequeñas muertes de cada día para que cuando veas ese hermoso ser que es el ángel de la muerte vas a entender que ha hecho contacto conmigo uno de los seres espirituales más grandes que te va a cortar el cordón umbilical y el cuerpo celeste el cuerpo búdico el cuerpo astral se van a desprender tu cuerpo se va a desorganizar y al desorganizarse tu cuerpo tu parte mental va a comenzar a diluirse porque es que la parte mental ni siquiera muere se diluye se va diluyendo pero tu materia se va a transformar la materia no desaparece la materia se transforma en cualquier cosa y una vez que yo muero pues soy igual que la pared igual que el tapiz que cualquier otra materia pero Alberto Becerra si cree hay un alma que anima este cuerpo hay un espíritu lleno de luz que es inmortal y hoy soy Alberto mañana seré María en la siguiente vida seré Richard en la siguiente seré qué sé yo como obras de teatro que uno simplemente se pone el papel del personaje voy a tener esta experiencia porque necesito aprender esto entonces voy a ser en esta vida Eileen Kardec periodista escritora etcétera nosotros nosotros las religiones las culturas las filosofías nos enseñaron que el amor es sufrimiento nos enseñaron que era bueno sufrir para por si acaso y que el sufrir te hacía bueno el sufrir te hace tonto nadie realmente vino a la tierra a sufrir el dolor es manejable en la experiencia humana el dolor como dolor físico la iglesia tuvo mucho que ver pensando de que si sufrimos nos caramos más el cielo ¿no? Absolutamente falso los tontos no van al cielo yo no estoy de acuerdo con eso no nos hacen mejores seres humanos el sufrir hay una historia que me encanta y es como que la madre Teresa de Calcuta enseñó mucho sobre el servicio me encanta como ella enseñó el servicio y las novicias que llegaban decían la madre Teresa es una mujer muy dura la madre Teresa nunca llora no se conmueve con nada llegan estos pobres gente que recogimos y para la madre Teresa está natural y dicen que la madre Teresa les decían queridas hermanas si el que ustedes lloran y sufran por nuestros hermanos les va a solucionar la vida les va a dar comida medicinas sufran que yo las apoyo lloren que yo las apoyo pero yo tengo que trabajar alguien tiene que tener la cabeza bien puesta y si yo me pongo a llorar si yo me pongo a sufrir quien les consigue el alimento quien les consigue las medicinas quien les puede dar entonces para servir hay que saber servir y yo a nadie le sirvo llorando muchas veces la gente llega tan deprimida a mi consulta Alberto por favor abrázame necesito tu abrazo y yo le digo mire mamita no voy a llorar contigo no voy a llorar contigo ¿por qué? porque tu sufrimiento es tu sufrimiento no es mío y yo tengo suficiente con mis propios dramas pequeños o grandes como para hacerme míos los tuyos y el ángel de la guarda me enseña tu sufrimiento es tu sufrimiento el de tu hermano tu madre tu pareja tu hijo es el de él luego deja de ser lambón mira que cada uno tiene una vida especial cada uno tiene una vida demasiado perfecta y linda y las vidas se pueden parecer pero cada una es solo una necesidad de aprendizaje y cada una está ahí como un elemento maravilloso de crecimiento todos los días y cuando venga ese ángel de la muerte te va a decir Alberto ¿qué hiciste por ti? y yo podría decirle al ángel de la muerte yo me dediqué a ser tan buen hijo me dediqué a cuidar a mi esposa me dediqué a cuidar a mis hijos se me olvidó ser feliz y te dirán tus hijos tu madre tu padre tu esposa fueron una especie de ángeles para ayudarte a que se cumpliera tu proceso de aprendizaje y conocimiento pero tú tenías una sola y única misión encontrar la plenitud ser feliz tú ser feliz tú y para eso el ángel de la guarda siempre te estuvo soplando al oído para ser feliz para encontrar la paz para encontrar la plenitud para encontrar el amor solo cuentas con una persona tú y lo hermoso que los ángeles siempre nos van a decir es el amor la paz la prosperidad Dios la puso dentro de tu corazón deja de buscar el amor por fuera deja de buscar la salud por fuera busca la virtud de tu corazón es el único lugar donde la vas a encontrar qué lindo mensaje recomiendas a todo el mundo meditar también orar y todos los días invocar la presencia del ángel de la guarda o del arcángel Gabriel Miguel para mí hay una diferencia sencilla y hermosa entre orar y meditar cuando yo oro le hablo a la divinidad le hablo a la divinidad y la divinidad siempre responde esa es una tercera ley espiritual de los ángeles siempre que yo le pida ayuda a un ángel el ángel siempre va a responder yo le puedo decir amado arcángel Miguel por favor dame tu poder dame tu luz para solucionar tal o cual situación y la idea es que yo me abra a escuchar el mensaje y la respuesta del arcángel Miguel y le digo arcángel Miguel dame señales que yo pueda entender y te aseguro que esa señal llega ellos no se demoran las señales están lo que pasa es que yo voy y me arrodillo oro y oro y oro y oro y oro a Jesús a la Virgen a quien sea y no me vuelva a conectar con eso como que espero que llegue un ser hermosísimo rubio de cabello largo con Agas el arcángel Miguel a decirte hijito aquí vengo a traerte lo que pediste eso nunca va a pasar va a llegar como un mensaje como una idea como una oportunidad y si yo creo en el milagro toda mi vida será un milagro y si no creo en el milagro por más grande que sea el milagro para mí nunca lo voy a reconocer nunca lo voy a reconocer entonces oren y la diferencia con meditar oren hablen con Dios con la Virgen con el arcángel con su ángel de la guarda con quien tengas en tu corazón con Buda con solo astro con quien tú tengas en tu corazón y medita meditar es aquietar tu pensamiento aquietar tu ruido interior para escuchar la voz de Dios para escuchar la voz del mundo espiritual y para decir esto que yo pedí aquí ya lo estoy viendo como milagro milagro en mi vida es mi único secreto yo todos los días veo milagros más grandes más pequeños pero toda mi vida es un milagro completo me siento feliz de vivir rodeado de milagro pero por qué porque veo el milagro con corazón de niño con inocencia de niño y yo no espero del milagro como que le dije arcángel Miguel dame la loto y el arcángel Miguel enseguida me concedió la loto como que él me dice si tú tuvieras la loto en este momento serías el lambón de turno si te doy la loto ¿qué harías? ay no pues le soluciono el problema mi tía mi abuela mi sobrino mi hermano mi hijo me doy el puesto de Dios y con dinero le compro la vida a todo el mundo y los hago sinvergüenzas porque entonces ya ni van a trabajar ni van a buscarse su propia prosperidad gracias a que me ganó la loto entonces como que el arcángel te diría Alberto primero crece primero sé más consciente y ahí sí ven por tu loto pero piensa algo si Dios te da algo es primero para ti para Alberto segundo para quien tú quieras y mira que el mundo espiritual los ángeles nos dicen sé protagonista de tu propia vida no permitas que nadie tome el protagonismo de tu vida no permita que nadie decidas por ti nadie puede decidir nunca por ti es la peor brutalidad el peor irrespeto a tu capacidad humana mantén siempre mientras lo puedas tu capacidad de decidir por ti mismo que a mi marido que a mis hijos a mis padres no les gusta mi decisión lo siento muchísimo si ellos me aman harán lo que hace el amor verdadero de lo que estamos hablando es el 3% de la humanidad y ese 3% de la humanidad dirá te amo punto te amo punto no hay ninguna condición para amarte sé tú misma el lente amo sé tú misma caminemos juntos por la vida no tienes ninguna condición que cumplirme pero que dice el 97% de la humanidad vive en la ilusión tú vas a cambiar tú vas a cambiar y entonces yo seré feliz tú vas a cambiar porque no me gusta tu mamá no me gustan tus amigos no me gusta tu deporte no me gusta tu cara ni tu personalidad ni tu cuerpo cambia todo eso y yo seré feliz y es un absoluto absurdo si yo te amo te amo exactamente como eres amo y yo creo que parte por ejemplo la gente me pregunta cómo sé esta persona nueva que llegó a mi vida si esta es la pareja que yo estoy esperando yo le digo qué sientes nerviosismo celos paz primero si es la persona correcta para tu vida sentirás paz y hay cosas tan obvias como mira cómo se comporta con su madre con las mujeres de su vida mira qué tan bueno mi hijo es porque exactamente eso va a ser contigo pero todo eso es el mundo espiritual entonces creemos que el mundo espiritual es demasiado complicado son reglas tan sencillas tan obvias que por su misma obviedad ni siquiera las vemos Alberto se nos acaba el tiempo las personas que te quieran seguir en tu canal se quedan muchísimos talleres conferencias y mucho más donde te pueden conseguir o se quieran comunicar contigo mira está www.mensajerosdemundo.com y si está bien te paso en mis redes sociales y si de pronto en la edición pueden poner ahí porque yo vivo tan despistado que ni me la sé de memoria ¿cuánto vas a dar el partir pronto aquí en Estados Unidos en Miami en Fort Lauderdale? si ahora tan pronto como en enero tenemos Reiki 1 tenemos Reiki 2 y vamos a hacer una sesión de preparación para la entrada del año del dragón que hace un anjerólogo hablando del año del dragón eso es puro Feng Shui es un año hermoso el que empieza en febrero del 2024 el año del dragón entonces en esta oportunidad quiero como que entre todos nos preparemos energética mentalmente de corazón para recibir el año del dragón un año que puede venir a cambiar todo lo que fue este 2023 y puede hacer que mucha gente realmente siga despertando tú dijiste algo importantísimo cuando yo estaba hablando de que no aprendimos lo que teníamos que aprender en la pandemia pero tú tienes toda la razón pero sí mucha gente no la que se esperaba mucha gente despertó mucha gente empezó a crecer mucha gente empezó a desarrollar su conciencia y eso vale todo el oro del mundo y dicen los ángeles cuando un 7% de la humanidad haya elevado su conciencia todo el planeta tierra estarán listos a elevar su vibración armónica hasta ahora vamos en el 3% solamente ese es otro tema para otro otro programa y me encantaría volver a tenerte y volver a compartir contigo creo que tienes tantos mensajes maravillosos que ha sido un honor para mí conversar en el día de hoy gracias yo soy tu admirador número uno un honor para mí haber estado aquí gracias de corazón y a todos ustedes que nos dan el privilegio de escucharnos los ángeles están con ustedes los ángeles siempre están a su lado invítenlos siéntanlo siéntan su cercanía y póngale nombre su ángel de la guarda no tiene nombre usted se lo va a poner ponle el nombre a tu ángel de la guarda antes de esto me prometí que iba a contar algo y lo voy a contar cuando yo tenía como 24 25 años me estaba leyendo muchísimos libros de ángeles a mí todos estos temas siempre me han llamado la atención la espiritualidad metafísica física cuántica ángeles o sea lo que hay detrás del velo detrás de ese 10% que es lo único que percibimos aquí pero hay mucho más ¿no? y yo hice esta meditación que te decía para uno aprender el nombre de su ángel de la guarda yo la hice hice el ritual este que decía allí que tú dices que no hace falta pero bueno yo lo hice y me acuesto en la cama y yo escuché esta voz que dijo yo soy el y él yo inmediatamente me desperté y yo dije ok esto o sea no estaba dormida abro los ojos y digo esto es producto de mi imaginación y sinceramente a esa edad me dio miedo y no volví a tocar el tema no sé lo que me pasó no sé si fue un producto de mi mente ¿no? pero pero esa fue una experiencia que yo tuve así que después de esta entrevista contigo voy a empezar a invocar de nuevo pero mira que es una experiencia maravillosa queriendo que lo hayas cortado date cuenta el nombre que te dieron termina en E-L y yo te dije el ángel verdadero se puede llamar de cualquier manera pero los arcángeles todos terminan en la contracción L te estaba diciendo yo si soy un ángel quiero que me reconozcas por ese nombre termino en L luego no hay ninguna duda conectaste con un verdadero ser de luz un mensajero de luz pues lo voy a volver a a tratar de llamar imagínese el nombre total que desde ya llámalo él va a estar feliz y dile gracias por el nombre que me diste desde hoy te reconozco tu nombre y por favor ayúdame ayúdame para eso estás aquí ayúdame lo haré Alberto gracias bendiciones para ti gracias que se unieron a este programa les prometo una segunda entrevista vieron que tiene muchísima sabiduría que compartir con nosotros y hasta la próxima bendiciones gracias gracias